...de obediencia, lógicamente el perro para obedecer ha de escuchar lo que le dice su amo, si le manda a parar, si le manda a echarse, si le manda a continuar... ...bien, aclarado esto, digamos que los tres pastores participantes son algunos de ellos ya muy habituales, concretamente Fabián Foto adquiere tantas participaciones con jóvenes que ha hecho esto aquí en Curiezo, aquí es el mar veterano, procede del grano y del baño y se llama As. ...quien va a empezar esta edición Fabián Foto adquiere la vecina de la Vecinería con grano y en parte de la ley, el acceder a hacer el primero, esto va a hacer la ley porque más de los tres, para que luego nosotros mejores y no se recuerde tanto, vamos a hacer el último tiempo muy bien, en el sistema de mal, desde el alto de mayor. Bueno, tenemos aquí a nuestro lado a Enrique Echevarría, que si hay alguna explicación pues él nos facilitará más este asunto. La primera prueba consiste en hacer pasar el perro por las banderas, el perro parará o se quedará en función de lo que el amo le pida, recogerá luego las ovejas, se las traerá aquí a donde se encuentra el pastor y las hará pasar por el seto aquí. Esta prueba la tener que hacer simultáneamente los tres partidos y más. Luego ya la segunda prueba, que es día de meterlas en el aprisco, aquí lo harán en el mismo orden, los tres partidos y más. Generalmente para esto hay un tiempo, ¿no? Y claro, si hay mejoras de beneficio y si hay mejoras de penalismo. Aquí no vamos a utilizar lo de tiempo, porque estamos ya en la exhibición. Pero vamos, esto es una cosa bastante, bastante rigurosa. Bueno, Fabi, cuando quieras. Por favor, silencio. Se ruega al público silencio, por favor, y da comiendo la actuación de Fabi Espondoá, y su perra carne. ¡Despite! ¡Despite! Yo estoy recibiendo daño. ¡Joder! ¡¡AVE! ¡Joder! 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 Deberá acercar a los huevos, aquí donde está el dueño. Bien, un aplauso para Carmen aquí, Fabi, que ya me ha puesto a su dueño las ovejas. Ahora deberá hacerlas pasar por el centro. Por qué hay que hacerlo. Ha habido unas ovejas que han pasado por detrás. Tienen que presentar bodas desde la posición del pastor hacia el otro lado. Probamos por favor al público si es tan amable de permanecer un poquitín en silencio. Yo no sé si se oye en la megafonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hay que volver otra vez a hacer las promesas que no se van a pasar. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 como siempre y cada uno que llega viene con su mejor historia y por, a veces no entendemos que esta cosa ha publicado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!